¡Vamos! ¿Oye, te parece, Marés? ¡Gafiero! ¡A ver dónde está mi gente ecuatoriana! ¡Y de viva la Vicentita de Siende! ¡Abrimos los ánimos! ¡Vamos! ¡Abrimos! Nadie se admira que yo Nadie se admira que yo El barrenco que es mi venta Puedo quitarle a cualquiera que la tenga Puedo quitarle a cualquiera que la tenga ¡Eso! ¡Rigo! Que dure mucho por más pensante que sea 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Baitando mal, saltando mal! ¡Con el rupito tu balanzarón! ¡Baitando mal, saltando mal! ¡Con el rupito tu balanzarón! ¡Ahora sigamos jugando a la salida! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Esto era churonica! ¡Rico, chica! ¡Bailando, gozando! ¡Compando! ¡Con el rupito tu balanzarón! ¡Calma arriba, calma arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Abran a bailar a la buena Sandra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos arriba! ¡Eso es donde está... ¡Doneよし! ¡La rutinaенные Burns! ¡Eso! ¡Vamos...! ¡Eso es donde está la movilidad de mi tumba! ¡No vamos arriba! ¡Vamos! ¡Gracias!